Hola, les saluda Jenny de la Jenny 21 Nails. Si es tu primera vez visitando mi canal y te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas presionando el botón que dice subscribe. Es gratis. Tengo correo de Brave Diva Polish. Vamos a abrirlo juntos. Esto es lo que había dentro del paquete. Tara nos envió caramelitos y la tarjeta de ella con su información la pueden seguir en Instagram, Facebook y YouTube. Y su página es bravedivapolish.com donde ya ven sus esmaltes. Les cuento que esto es algo que he querido tener desde el año pasado y no lo pude conseguir hasta ahora, pero estoy alegre porque al fin lo tengo en mis manos. ¿Pueden adivinar lo que es? Está muy bien empaquetado. ¡Aquí está! ¡Ay, lo rompí! ¡Uh, sí! ¡Miren esto! Es el esmalte de Brave Diva Polish y se llama Peppermint Bark in the Park. Y miren esto. Díganme si esto no parece Navidad dentro de un pomo. ¡Qué precioso! ¡Wow! ¡Ah! Tara sella muy bien sus esmaltes para que no se dañen en el viaje. Y voy a ver si puedo usar esto para abrirlo. Lo logré. Vamos a verlo. Miren qué bello. Se ve bien cremoso. Ya me lo quiero poner. No voy a poder esperar. Vengo ahora. No voy a poder esperar. Aplique un poco más de esmalte en las partes donde no tenía suficiente. Y ahora voy a aplicar mi esmalte de secado rápido que se llama Sashby. Y así quedó la manicura. Me encanta como se ve. Este esmalte está precioso y muy diferente. No tengo ninguno como este en mi colección. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Gracias por ver y que tengas un feliz día. Bye.